Lo tenemos en línea a Ricardo Ceronero porque tenemos todo el turismo aquí en Sábados Por. ¡Hola Ricardo, buenas tardes! Hola, señor Uranga, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda? ¿Está bien? Muy bien, acá estamos, en la tierra del sol y del buen vino. Digo del sol porque hay mucho sol y del buen vino también porque hoy al mediodía... Ah, ya probó, ya probó, perfecto. Ayer y hoy hemos tomado un poco de vino, ¿no? Como para ir matizando este encuentro de la Fiesta Nacional del Sol que se está realizando aquí en San Juan, señor Uranga. Impresionante, que límite a todos. Bueno, es la fiesta más importante de la provincia, si yo no la veo, ¿o no? Sin ninguna duda, la Fiesta Nacional del Sol que se desarrolla siempre la última semana del mes de febrero de cada año y es la celebración de los sanjuaninos, la gran celebración de los sanjuaninos y es la industria cultural más importante, sin ninguna duda, como ha dicho el señor Uranga, de la provincia. Que tiene un bagaje muy interesante de desarrollo que comenzó el día, Leo, 19, el martes 19, con la presencia de importantes artistas a nivel nacional e internacional, con la feria, con lo mejor de la astronomía y shows musicales, también con el tema de la noche de la soberana, este fue el día miércoles donde se hicieron las presentaciones de todas las reinas departamentales, también estuvo el día martes Los Guairas, Los Palmeras, El Sergio Galleguillo y El Chaqueño Palavechino, donde conformaron la gran noche del folclore argentino. El día miércoles estuvieron ya un poco más roqueros, como les gusta a Sterling, por ejemplo, Las Pelotas y Guasones. El jueves para los más románticos, ahí como Cuello y demás, estuvo Carlos Rivera, el francicano, que compuso la canción Recuerda, o que canta la canción Recuerda de la película Coco, estuvo deslumbrando realmente a todos los sanjuaninos y a toda la región, porque hubo mucha gente y los tipitos. Ayer viernes, Meta y Meta Cuartetazo, porque estuvo Ulises Bueno y Sandro Márquez, que tuvimos una noche fantástica realmente, y el Carrusel del Sol. Brilla San Juan, realmente leo audiencia. El Carrusel del Hombró en la noche del estreno del Corzón, en la Costanera Compleja, porque antes esta feria se realizaba aquí, en el centro de la ciudad de San Juan, en la Avenida Las Rosas, y tenía más de 100.000 personas en el Carrusel. Esta vez hizo un previo, un millonario previo realmente, con una inversión fantástica que ha hecho el gobierno de la provincia de San Juan, donde ha concentrado todo, tanto la feria, como el Carrusel, como la noche central, es decir, el espectáculo final, que será dentro de unos minutos nada más aquí en la provincia de San Juan. La noche hubo 70.000 personas acompañando el Carrusel. En fin, a lo largo de toda esta arteria del premio, recilaron 40 carruajes, 19 de ellos representando a cada uno de los departamentos de la provincia. Hubo colorido, ingenio, creatividad, y todos esos carruajes presentaron además el valor agregado de llevar a su reina, ¿no?, a su candidata reina, porque esta noche también la fiesta del sol va a tener una nueva soberana, la reina nacional del sol. Así que de esa forma estamos viviendo este espectáculo increíble realmente aquí en San Juan, y el lema este año del espectáculo final va a ser el calor de lo nuestro. Ese es el lema donde más de mil artistas van a estar en el escenario central, eso va a ser a partir de las 22 horas. Pero esta fiesta, leo, bien, es una gran fiesta, pero también es una gran vinera política además por lo que va a ocurrir este año, ¿no? Claro, absolutamente. Este año es todo político, Ricardo. Sin ninguna duda, ya vimos, en estos días que estamos aquí en San Juan, infinidades de gobernadores, además del gobernador personal que lo niega, resulta que dice que no es una cumbre peronista, para nada, dijo que no es una cumbre, pero van a venir varios gobernadores, senadores, diputados, gremialistas, sindicalistas, intendentes del pueblo urbano, también es una cumbre, porque estaban todos. Va a venir, Linsky de Santa Fe, Zamora de Santiago del Estero, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Lucia Campachi de Catamarca, y uno infaltable, a ver si lo adivinan quién es, que nunca falta, nunca un gobernador que nunca falta en estos últimos días a ninguna fiesta. Le doy tres nombres, a ver. A ver, a ver. A ver quién es. No, me dicen tres nombres, claro. Ah, ustedes tienen que adivinar el nombre, a ver si no adivinan. Pero pista no hay. Es gobernador del norte. Urtubey. Urtubey, pero claro. Urtubey como... Están todos los casamientos, Urtubey. Están todos los casamientos, con el cuchillo en la mano, siempre cortando las portas, le falta tirar el ramo, y ya todo listo. Y pasa, en minutos nada más, estará la presencia de Juan Manuel Urtubey. No hay ningún convocado de la nación, por ahora no hay nadie que venga de la nación, ni Macri, ni ningún ministro, ni ni siquiera el secretario del turismo de la nación. También hay muchas chances de que estén sumados el gobernador de la Rioja, Sergio Caza, el tucumano Manchur, y la judina, Rosana Bertón. Y también está Lavagna, uno de los candidatos, porque acá se dice, entre bambalinas, de que sería una posible, con unidad ciudadana, una posible candidatura entre Lavagna y Uñaz, el actual gobernador, Luis Acuán, o Uñaz-Lavagna, acompañado por otros integrantes. No está confirmada la presencia de Sergio Massa, pero sí de Magario, que sería la intendenta de la matanza. Así que este es el panorama, Leo, de lo que está ocurriendo aquí en la fiesta, hoy culmina, y ahí, como dije, una millonaria inversión en la instalación de este premio, que lo ha atacado en el contexto de la ciudad, está entre Chimba y Alvaro, este premio realmente increíble. Podemos hablar con Sergio Yac, que hablaba sobre las fiestas, y también sobre la millonaria invasión en el predio. Cuando pensábamos cuál podía ser, desde el punto de vista de la planificación, el lugar donde debíamos construir este predio, pensamos decididamente. Y con este hecho tan trascendente de la infraestructura, que genera equilibrios, también se pudiera dar hacia el norte del Gran San Juan, en este lugar que limita el departamento de Chimbas con el departamento de Albardón. Y este predio viene a cumplir quizás una deuda histórica, y así como te digo esto, te digo que está en Chimbas, pero como está el autódromo en Albardón, o el teatro en el Capital, o el estadio en Focito, son obras que quedan al servicio de todos los sanjuaninos, y de los sanjuaninos, al servicio de todos los turistas que ingresan a la provincia de San Juan. Me parece que este es un gran espacio de encuentro que va permitido, va a seguir convirtiendo a San Juan en una provincia con la mayor inversión en obra pública vinculada al desarrollo del deporte, de la cultura, de lo artístico y lo cultural que define un pueblo, pero que también nos posiciona como una provincia que puede recibir este tipo de espectáculos y que a partir de ahí puede potenciar el desarrollo de distintas actividades económicas. Una obra pública, un desafío del Estado, se ve legitimado, no por quien lo pensó, no por quien lo diseñó, no por quien juntó el dinero para que el presupuesto sea una realidad. Se ve sólo legitimado por la utilización que el pueblo, que su comunidad hace de la obra pública. Y este predio ferial, estoy seguro, va a ser de los más utilizados, no solamente en San Juan, sino quizás en la región. Eso enorgullece a los sanjuaninos. Bien, hasta acá leo la palabra de Uñac, la presentación de esta fiesta nacional del sol que culmina hoy aquí en San Juan con un despliegue realmente y un colorido increíble. Cuando regresemos, vamos a hablar también con... Vamos allá a estar, estamos caminando al predio en este momento, hay muchísima, muchísima gente, se estima que más de 150.000 personas que estarán hoy en el predio viendo el cierre de esta fiesta nacional del sol. En el próximo mes de la hora, seguramente hablaremos con ya protagonistas del sector turístico de San Juan, también están muchas provincias del norte argentino, de Catamarca, de Jujuy, están promocionando también sus productos aquí en la tierra del sol y de buen vino, estoy hablando de San Juan, Leo. Ya volvemos allí a San Juan, ¿te parece, Ricardo? Ya volvemos, en cualquier momento. En cualquier momento volvemos allí a San Juan con Ricardo Ceronero y todo el turismo.